¿Qué es Satva Céutica? No solamente se trata de que te llenes, se trata de que realmente tenga los elementos necesarios para que tu cuerpo haga las funciones que tú requieres. Principalmente cuando hablamos de Satva, estamos hablando de un elemento muy básico, que tu cuerpo requiere proteínas. Estas proteínas que las vamos a conseguir de tres formas, ya sea del reino vegetal, del reino animal o del reino fungi. Sin embargo, de las que lo cual vamos a tener mayor aporte en la parte de Satva será del reino animal y del reino fungi. Cuando hablamos de estas proteínas, tendremos tres proteínas básicas del reino fungi. En este caso que se llama Chitaque, también Pleurotus y la parte de Ganoderma. Estos tres elementos, la combinación absoluta a nivel mundial, ojo, esto a nivel mundial no la hay. La combinación, insisto, Chitaque, Pleurotus o Ganoderma en este caso serán muy, muy importantes como un aporte proteínico en esta parte con la nutrición. Sin embargo, también tenemos lo que es la proteína cero de leche, que claro que esto nos va a originar este efecto inmunológico, nos va a ayudar mucho a la parte de elevar mucho nuestras condiciones de energía. La parte básica que tiene que ver con, por ejemplo, con los aminoácidos. Está bien establecido que uno de los potentes antioxidantes, de hecho uno de los más potentes antioxidantes que tenemos, se llama glutatión. Sin embargo, este glutatión, más que nosotros, presentarlo lo que vamos a dar a la materia prima para que tu cuerpo produzca este gran antioxidante, que se carga relativamente de neutralizar los radicales libres que usen esas sustancias en tu cuerpo, toxinas, desechos que ya no están funcionando y que requerimos darle salida de manera mucho más práctica. Este glutatión como tal tendrá como precursor lo que es la cisteína, la glicina y la glutamina. Estos aminoácidos, en este caso al combinarse, formarán esta parte de glutatión que facilitará este tipo de reacciones. No solamente es darte, insisto, el aporte de un glutatión, no solamente es darte los elementos que van a formar la parte de un glutatión, sino que vamos a facilitar otra vez más elementos en esta parte de nutrición. Uno de ellos va a ser claro, lo que buscamos es oxigenar. La parte de regenerar otra vez, que tengas mucho más energía, que te desintoxiques, que haya una regeneración otra vez celular, que haya un efecto antioxidante y que este elemento funcione como un inmunomodulador. Esto es facilite que tu cuerpo no reaccione de más, pero tampoco se quede bloqueado. Muchas de las veces cuando tú has presentado o tienes procesos de alergia, por ejemplo, estamos hablando de una reacción en hiper, reaccionando de más. ¿Qué hace tu cuerpo? Estabilice para que tu reacción sea como debe ser, en santo, yo le digo santo, santo de equilibrio. Tendríamos otro elemento que nos va a ayudar muchísimo a la parte regenerativa, biopropóleo. Es extraño, pero la mayoría cree que el problema, la ventaja que tendríamos en este elemento se llama el propóleo, cuando realmente el propóleo no es el punto clave de nuestro gran nutriente. Entonces, ahí arrollaremos qué consiste realmente y las ventajas de estar consumiendo un biopropóleo. Bueno, para empezar, biopropóleo tiene estos elementos. Plastamente tenemos el extracto de fluido de biopropóleo. Tenemos el extracto de hongo ganoderma lúcido, que ojo, a diferencia que lo que lo haré más adelante de un ganoe, un extracto de fluido de ganoderma, serán como las células madres del ganoderma. Todavía todavía ni se desarrolla, son las semillitas de la célula madre que nos van a facilitar más este proceso en la parte de inmunolador. Nos va a ayudar a la parte de darle al cuerpo elementos para poder trabajar y funcionar de una forma más equilibrada. Claro, junto con ellos habrá otros elementos, pero entre los principales seríamos estos extractos de ganoderma. Cuando hablamos de este extracto de ganoderma, tendríamos dos elementos básicos. Uno que sería ácidos ganodéricos. Estos ácidos que son importantes, que están dentro del ganoderma, que ya sea el ácido ganodérmico A y B, nos facilitan mucho, insisto, a través de este problema, esta situación de modificación de flujos, donde a nivel tejido y a nivel célula hay un mejor aporte de oxígeno. Acordámonos que el punto de equilibrio es salud. Lo que buscamos es el punto de equilibrio, el punto de estabilizar al paciente en la forma macro como en la forma micro. Que es importante que todos los sistemas, otra vez, estén equilibrados, pero esto será y solamente será a partir de que le demos los elementos básicos. Claro, cuando entra entonces un biopropóleo a través de este disparo, nosotros creímos de una forma no tan lógica que solamente se enfocaría a la parte respiratoria, nariz, problemas de sinusitis, otitis, faringitis, laringitis, problemas bronquiales, bronquitis, etc. Pero al comprender realmente lo que contiene un ácido ganodérico, pues claro, este funciona a nivel general, no solamente se queda localizado en la parte de vías respiratorias. ¿Qué hace con ello? Pues al metabolizar y al mejorar una oxigenación, lo que nos ayuda en la parte metabólica es a que estos ácidos grasos los vuelva a transformar en proteínas y con ello entonces yo pueda equilibrar problemas de azúcar. Ojo, si tú eres diabético o prediabético, que eso para mí no existe, o eres o no eres, no es el preembarazado, o sea, o estás o no estás, pero en estas condiciones tu cuerpo sí te está avisando que hay un desequilibrio metabólico. Lo que va a hacer con estos efectos de ácido ganodérico, insisto, es ayudar a normalizar niveles de azúcar, a bajar colesterol, a bajar trigliceros, nos va a ayudar mucho a regenerar la parte de piel, nos va a ayudar mucho a esta función regeneradora a nivel celular. Claro, si lo estamos hablando en la parte de SATA, en los tres tipos de elementos proteínicos, vamos a tener todavía mucho más este tipo de efectos en nuestro cuerpo. Elementos como el entinan, el mucospolisacáridos, germanio y la adenosina, que tiene que ver mucho otra vez con este proceso de oxigenación, de dar los elementos, de mejorar flujos, de facilitar la salida de toxinas, de desechos, junto con ellos, claro, que nos van a ayudar relativamente a activar a las células, a repeler a un virus, a una bacteria, a un hongo, aún en situaciones donde el cuerpo esté de pleno con las defensas muy bajas. Y ahorita que es muy común que se esté presentando esto, pues es clave, es clave que tu cuerpo tenga mejores resultados, que tu cuerpo, a pesar de lo que estuviera pasando en esta circunstancia, en la forma externa, tu cuerpo tenga la capacidad de reaccionar de manera rápida y sencilla. Y esto es simplemente utilizando este gran producto que se llama, uno también de mis preferidos en esta carta, la parte de Biopropoli. Otro elemento que es clave dentro de Bio4 se llama Ganoe. Y te aseguro que ninguno de estos tres productos lo vas a encontrar en ninguna otra parte. La mezcla, la intención, la parte diseñados con la parte de medicina biofísica, eso da un plus, da una forma diferente de cómo tratamos y entendemos a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a las personas que realmente han llegado importantes para nosotros. Cuando hablamos de Ganoe, a diferencia de otros elementos, estaríamos hablando de mejorar mucho condiciones cerebrales y condiciones digestivas. La relación que tiene que ver con cerebro, con sistema digestivo es clave. Por eso, en pacientes que tengan problemas desde depresión, desde tristezas, problemas degenerativos algemer, problemas de demencia senil, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, todo ese tipo de circunstancias que tienen que ver con la parte mental va a ayudar mucho a estabilizar la parte de neurotransmisores, va a ayudar mucho a estabilizar el funcionamiento a través de tu cuerpo. Ya que, independientemente de que tengamos pensamientos, emociones, requerimos estas proteínas, estos elementos, estas transmisiones, para fluir y estar trabajando de forma equilibrada. El efecto que tendríamos con este elemento de Ganoe, mucho tiene a la formación. Aunque a ti y a mí nos enseñaron que una vez que un nervio, alguna neurona se destruye, no hay forma de cómo regenerarla, cómo producirla, pues lamento decirles que hemos estado equivocados, que hoy actualmente tenemos estudios muy importantes, donde hemos percibido que otra vez existe la reconexión neural, donde podemos otra vez tener el contacto de neuronas y que, claro, al mejorar condiciones neuronales a nivel cerebral, facilitamos que estos pacientes que, en teoría, estaban dejados por la ciencia, hoy empezamos a ver resultados muy importantes y cambios relevantes en su formación. Estos elementos que tienen que ver principalmente con el adicionamiento de Ganoderma, que se llama Melena de León. Esto nos vino a revolucionar cuando se entendió este elemento dentro de Bio4 y cuando nos muestran, para mí fue sorprendente, tras investigación e investigación, cómo esta combinación de la parte de Ganoderma con la Melena de León nos fortaleció de manera muy importante, haciendo, insisto, que de por sí ya teníamos efectos regenerativos, claro, este le gusta, tiene una mayor predisposición a la parte de sistema nervioso. Si yo hablo de la parte de generar con Ganoderma y tengo el diente Melena de León que va a la parte de sistema nervioso, estamos complementando de una manera clave y drástica este mejoramiento, otra vez, en los trastornos digestivos y en los trastornos inflamatorios a nivel abdominal. Entonces, nos ayuda como un buen vasodilatador, nos ayuda a normalizar la parte de los azúcares, de las grasas, literalmente, nos ayuda a nivelar los problemas de azúrico, gliseos, colesteroles, insisto. Y, claro, parte de todo esto, lo que tendríamos que hacer como este hepatoprotector, este inmunomodulador y esta parte de efecto antitumoral. Esto es que va a evitar estos procesos de cáncer, estos procesos inflamatorios por estos llamados tumores, estos percursores de cáncer. Lo que ayudaremos es a, insisto, a desbaratar o impedir que se formen nuevamente estas formas. Bueno, ante todo esto, desearles que se comuniquen con nosotros si hay alguna duda, inquietud en la parte de clínica. Y, bueno, desearles que tengan muy, muy buen día. Estamos en contacto con cada uno de ustedes. Que pasen muy, muy buena tarde. ¡Gracias!